¿Qué tal amigos? Una cordial bienvenida a este espacio por las calles de mi pueblo. Hoy nos encontramos con la cámara de Jaime Duque Arcila y queremos saludar a toda la gente que nos ve a través de estas redes sociales. De Belén para el Mundo, por las calles de mi pueblo. Hoy vamos a iniciar en uno de los puntos más atractivos que tiene el municipio en la actualidad, como es Portales de Santa Emilia. Recordemos que Belén de Umbría en la actualidad cuenta con 13 calles y 15 carreras, en lo que es la parte urbana de nuestro querido y amado municipio de Belén de Umbría. Una de las perspectivas más importantes que tiene este programa por las calles de mi pueblo es mostrarle a todos y cada uno, a la gente, a través de estas redes sociales. Porque es de Belén para el Mundo, donde hay tanto coterráneo, tanto paisano, que se han distanciado de este subpuelo natal. Donde hay una muy buena cantidad de viviendas y cómodas y confortables, donde se muestra lo que es el urbanismo. Para mejor ubicación, para la gente que nos está viendo a través de estas redes sociales, pues decirles que son los portales de Santa Emilia. Pero, por dirección, estamos dedicados en la carrera 15, prácticamente la última carrera que tiene el municipio de Belén de Umbría en su sector urbano. Y hacemos parte también de lo que es la calle sexta y la calle quinta y la calle séptima. Entonces, amigos, bienvenidos, conozcamos más y enriquezcámonos con lo que es el urbanismo en Belén de Umbría. Allá al fondo podemos observar los vehículos que están trayendo el material para que algunas calles que están por ahí siendo intervenidas, pues ya puedan ser pavimentadas para comodidad y satisfacción de nuestros habitantes. Desde ahí donde estamos, allá al fondo, prácticamente ahí es el sector del Coliseo con calle séptima y la carrera 15. Aquí, a un lado del portal de Santa Emilia, podemos observar ahí ya el terreno que está acondicionado para que haya más urbanización. Por eso, vale decir una vez más que el urbanismo en Belén de Umbría se está llevando con mucho éxito y manejado con manos profesionales. La ingeniería y la obra de mano permiten que acá en Belén de Umbría se pueda ampliar este territorio para que haya más viviendas y más comodidad para la gente que llega a ser parte de este hermoso territorio. Continuando con el recorrido por las calles de mi pueblo, pues nos tratamos para un sitio muy característico de Belén de Umbría como es lo que conocimos anteriormente como la Plazuela. Aquí donde, a muchos años atrás, a un lado de la institución educativa de Belén de Umbra, yo era el guerrero. Aquí jugamos bucólogos, confortos y todos. Y luego se le trajo malas a que se olla este parque remodelado totalmente, la obra que eluvina el parque La Plazuela. Y suelen ver varios escenarios deportivos donde la gente viene a compartir. Pero lo más importante y lo más agradable es ver las familias del campo que se vienen por acá a compartir con cada una de ellas, a ver cómo se compren, cómo hay calidad y a ser parte y a disfrutar de este paisaje que se ve. Porque aquí es una vista maravillosa hacia otros sitios. Y precisamente pues aquí también encontramos a los vendedores que tienen la oportunidad de estar conmigo. Buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho, caballero? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos en el programa Formatario de mi Pueblo, un diseño que va para todo el mundo. Y queremos saludarles y decirles que le obrezcas estos productos también. Ah, sí, que bien fue, a que por acá se pueden arrimar. Nos encuentran en La Plazuela, Parque Centenario, más conocidos como Cholados Milton. Tenemos gran variedad de productos, tenemos maracubiche, tenemos cholados, tenemos guanabanazos, fresas con crema, raspados. ¿El día domingo es el más particular para que la gente llegue acá? Pues gracias a Dios nos va bien todos los días, pero pues el domingo es un día de mercado en el municipio y se ve más afluencia de productos para acá. ¿Y esta empresa denominada Colabos le permite a ustedes sobrevivir con su familia? Sí señor, sí señor, nos permite sobrevivir con la familia, pues de hecho tenemos dos empleaditos, dos muchachos que nos colaboran y mi madre también nos colabora a veces. Precios módicos, ¿no? Sí, precios muy favorables. ¿Y productos muy naturales? Sí, muy naturales y muy fresco todo. Ah, qué bien. Entonces hermano, invitemos a la gente para que venga, todos nos van a ver desde el exterior, todo el mundo viene para acá para venir. Ah, qué bueno. Cuando lleguen, que arrimen acá. Sí, arrimen acá la plaza de la Bien Puede, que por acá nos atenden. Con mucho gusto, Cholados Milton para servir. ¿Una línea telefónica para que llame? Por acá tenemos servicio de domicilio, tenemos servicio de domicilio al 300 406 1462. ¿Quieres saludar a alguien especial por acá en el extranjero? Hombre, yo tengo muchos amiguitos en el extranjero, pero en este momento de particular no me acuerdo del nombre de la persona. Pero a todos los que me conocen, porque yo sé que hay muchos que me conocen, muchos que se han ido de acá y han probado el producto. Que saludos, que Dios los bendiga y que les vaya muy bien por allá. Bien, muchas gracias. Don Ricardo, que estén muy bien. Recordar es vivir. Y cuántos de nosotros añoramos y recordamos esos momentos gratos cuando niños veníamos acá, estudiábamos en el colegio. Al mismo tiempo acá jugábamos fútbol. Cuando esto aquí, repito, era en tierra, prácticamente era un voladero. No había pues, pero se jugaban los mejores partidos de fútbol en ese tiempo. Recordamos a una alianza, a un Boca Juniors, a un Palacio del Calzado, en fin, a un Racamasa. Equipos que nos dieron muchas alegrías en ese tiempo, antes de que se hiciera el escenario deportivo del estadio. Entonces aquí les mostramos que bueno, vea, para que cuando vengan. Hay un sitio muy agradable como es el sitio de la plazuela. Aquí tenemos también una cancha deportiva, allí en el Bernabéu, ahí de la familia Mesa. Entonces, de verdad que es súper agradable. Y lo más importante, a ver, ¿qué es lo mejor? Poder encontrarnos con nuestros amigos y que ellos puedan enviar sus mensajes. Así como lo hizo el amigo del producto Cholaos, que muchas veces lo ignoran. Y nosotros ahí tuvimos la oportunidad de compartir con él, para que cuando vengan acá a Belén de Umbría, sepan de que estamos con nuestros amigos, la gente que quiere a Belén de Umbría. O sea que, de verdad, el turismo se va haciendo poco a poco y se va incrementando. Así como hay muchas empresas que lo están apoyando, entonces esto es una forma de hacer turismo. ¿Y por qué es agradable Belén de Umbría? Es porque la gente es sencilla, es cordial. Aquí nosotros somos orgullosamente campesinos, somos montañeros, pero la verdad que sí. Y el que llega a Belén de Umbría se siente belumbrense. Miremos, por ejemplo, mire, la niña ahí compartiendo, distrayéndose, haciendo ejercicio, jugando, en fin, tantas cosas. La plazuela, un sitio tradicional y característico, afortunadamente, con muy buena protección de árboles, porque esto es lo que nos da la tranquilidad, para que haya sombrío y podamos estar protegidos de las inclemencias del sol, más que todo. Y cuando hablamos del sol, pues, decirle a la gente que en este momento estamos acá en una tarde dominical, donde el calor es siempre un poquitico intenso, pero lo más importante es que disfrutamos con mucha alegría. Y miremos al paisaje tan maravilloso, todo lo que es el desarrollo de Belén de Umbría. Así, Jaime, si nos invocas a la amable edad, donde está la repetidora, vea. La repetidora, ¿cuántos volvemos a recordar? Años atrás, aquellos que tuvimos la oportunidad de jugar por acá y de mirar, ya toda esta urbanización, había mucho potrero, mucho monte, y más sin embargo, ahora ya, aquí cerquita está el barrio El Prado. Por aquí, se conduce para el canalizado. Y allá, pues, en la parte de arriba podemos observar barrios como el barrio Constructores. Y de aquí hacia abajo, de aquí volvemos a enfocar lo que es allá, podemos ver lo que es la plaza de mercado, el sector de la calle de los Cisnes, la escuela Simón Bolívar, en fin, y tantos sitios que podemos apreciar desde acá para que disfrutemos de un hermoso y bonito panorama acá por las calles de mi pueblo. Bueno, y aquí, cuando estábamos mencionando el sitio de la plazuela, que es el sitio tradicional, pues, también tomamos el tema de, tocamos el tema de Bernabéu allí, que nos ofrece un sitio muy elegante, con cancha científica y todo. Y aquí estamos con la propietaria, Marleni Mersa. Marleni, para el programa por las calles de mi pueblo, que nos van a ver desde cualquier lugar del mundo. Marleni, un saludo y la invitación para que vengan a Belén de Hombre y conozcan este hermoso sitio. Claro que sí, buenas tardes para todos. Para mí es un honor ser la propietaria de ese negocio tan bonito, tan amañador. Pues los invitamos para que vengan a disfrutar de la cancha sintética que es tan nueva, y ahora pues con un nuevo administrador, que es Santiago Rodas, que yo le alquilé ahí. Entonces los invitamos para que compartan de un sitio muy agradable con su familia. Santiago es el ingeniero, hijo de Carlos Mario Rodas. Sí. ¿Y qué más nos ofrece Bernabéu? Bueno, ¿qué les ofrecemos? Podemos, pues, campeonatos, hay reuniones, hay un salón social para hacer eventos. Tenemos una carta de comida pequeña, pero muy rico, una buena atención. Y bueno, la música que quieran, lo que quieran. Y la temporada navideña, es muy agradable, ¿cierto? Sí, sí. Muy, muy linda, muy agradable en todo el pueblo, no solo acá en el Bernabéu. Aquí ya ha tenido también la oportunidad de presentar artistas que han venido de fuera del país. Sí, sí, muchos. Bueno, muy bien. Entonces, reiterar la invitación. Bueno, entonces, quedan cordialmente invitados para que vengan al Bernabéu. Muchas gracias, Richi. Muy buenas tardes a todos. No, pues, la verdad se nos presentó esta bonita posibilidad de trabajar de la mano con mi tía. Hace poco iniciamos esta renovación y estaremos haciendo la inauguración el 4 de mayo con una hermosa marranada, acompañado con DJ en vivo. Vamos a tener un grupo que llama Somos Latinos, un grupo que canta demasiado bueno, todo tipo de música. Santiago, ¿y cómo le parece que, perdón que le interrumpa, que su tía, su hermosa tía, quiere traer acá a un artista que se llama Leonardo de Colombia? ¿Sí? En pocos días. Me parece muy bien. Lo he escuchado, lo he escuchado cantar. Y acá no ha venido, así que está cordialmente invitado. Muchas gracias. Yo creo que este es un inicio de buenos eventos. Yo quiero eso, quiero traer artistas, quiero fechas especiales. Por ejemplo, este evento del 4 de mayo no solamente es por la inauguración, sino por el mes de las madres. Yo creo que es una invitación a las mamás. Entonces, madre. Es una invitación a las mamás. Y para el Día del Padre también vamos a estar haciendo un evento. Sí, sí. Desde ya. Madresita querida, madresita del alma, de reteres de la invitación. No, bueno, acuérdense pues, para todos, con mucho cariño, están invitados todos el 4 de mayo, para que estén acá y compartamos de una rica, buena marranada, para todos. Toda la familia, a todos. Por las calles de mi pueblo, para que nos vean, nos reconozcan y nos hicieran a ver. Bueno, ya sabe, Leonardo Javier, que aquí también lo esperamos a usted. Gracias. Bueno, para nosotros fue muy confortable, muy agradable hacer este primer programa por las calles de mi pueblo, con la cámara de Jaime Duque Arcila. Y, lógicamente, pues, agradeciendo a Montes Televisión, a Peche y Peludo Publicidad, que a través de las redes sociales nos permiten compartir con mucha gente, para que vean todo lo que es el recorrido de Belén de Ubría, por muchos sectores, y compartiendo con personajes de la calle. Amigos, no se les olvide, bienvenidos a Belén de Ubría, y esto es Por las Calles de mi Pueblo. Gracias. 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 Gracias.